Buenas tardes. Sí, Edith, ¿me escuchas? ¿Qué pasa con Edith? ¿Sí me escuchan? Bueno, sí, sí, Edith, ya te escucho. Sí, bueno. Sí, nada más para precisar, el hecho fue en el municipio de Irapuato el día de ayer. Así es. Así es. En una comunidad, ¿no, Edith? Sí, en un pedazo donde denominan la araña que está a un costado de la comunidad de Tomé López, el día de ayer por la tarde, se habla de que al menos alrededor de siete hombres armados en dos camionetas llegaron hasta la calle Guadalupe, estacionándose enfrente de una tienda, una casa que también funge como tienda de abarrotes, y comenzaba cuando ven a un hombre identificado como José Francisco, de 35 años de edad, pues se dirigen contra él, sin embargo, él en la pelea trata de que no se lo lleven. ¿Estaba armado o tomó un arma de algún lado? Todavía no estaba preciso esa información, lo que hoy ya confirma la Procuraduría es que iban directamente contra José Francisco, que él viene siendo el hijo del comandante de seguridad pública que estaba en la casa, que estaba de permiso en estos días. O sea, no es un comandante que, la primera versión hablaba de un comandante que fue asesinado hace unos días, ¿esto no fue así? No, 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 no fue así. Llegan directo contra el hijo, el hijo se defiende, pues empiezan, se disparan entre ambos, y parece ser que el hijo es el que dispara y asesina a dos o mata a dos de los atacantes, donde finalmente logran llevarse a José Francisco, que hasta el día de hoy, de acuerdo a lo que me informa la Procuraduría, pues desconoce de su paradero, señor. ¿El comandante nunca sale? ¿Se queda en la casa? ¿Qué pasa con él? Bueno, lo que tenemos entendido es que sí hubo varios disparos de los habitantes de esta casa. Sin embargo, esto todavía no lo ha precisado bien la autoridad. Oficialmente se habla de que el comandante también habría, pues habían repelido la agresión, y fue el resultado de dos atacantes muertos en el lugar. Uno queda en la entrada de la tienda, y otro pues ahí cerca también del mismo inmueble. Fuertemente armados, Edith. Sí, así es, son los conocidos como cuernos de chivo los que se localizaron a estos hombres, que hasta este momento estos dos muertos pues no están identificados, señor. No se sabe ni su origen ni nada. No, no, no se sabe nada. Lo único que nos confirma la Procuraduría es que, pues, levantaron a este familiar, a José Francisco. Hoy sabemos que es el hijo del comandante de la policía. ¿El hijo no es policía? No, el hijo no es policía. Sin embargo, hay un tema interesante aquí de la Procuraduría, que lo que comenta la Procuraduría es que la persona que levantaron es que se dedica a taxista y que supuestamente tiene tiempo consumiendo droga, por lo que, pues, sí, siguen investigando cuál para establecer el móvil sobre el asesinato y la privación ilegal de la vida, de la privación de esta persona. La policía no se ha posicionado al respecto. Hoy esta situación de que vayan y ataquen en su vivienda a oficiales de policía también debería estar generando algún tipo de reacción. Así es, pero no se han, hasta este momento, no se han pronunciado al respecto, señor. Sin embargo, hay que destacar que el 11 de mayo, hace unos meses, en la misma entrada de la comunidad de Tomé López, asesinaron a Federico, que es familiar del comandante de Seguridad Pública, también era comandante él, ustedes recordarán. Eso, por eso la confusión. Sí, por eso ahí la confusión, pero él era uno de los comandantes que habían asesinado en este pasado 11 de mayo, no sé si ustedes recuerdan, fue alrededor de las 6.40 de la mañana de ese día, donde varios hombres armados se apuestan frente a los policías y comienzan a disparar, que de hecho la unidad de seguridad pública quedó prácticamente desechada. En el lugar fallecieron dos personas, uno de ellos es el comandante Federico Zavala y otro fue Juan Ángel Huerta, de 48 años de edad, y donde resultó lesionado también otro elemento de seguridad pública. ¿Estarían vinculados ambos hechos, de alguna manera? Por lo menos para la investigación. Pues, la Procuraduría hasta este momento no lo refiere así, solamente refiere a que siguen indagando para ver cuál es el móvil de este ataque que se da, este último ataque que se da, señor. Y en lo que va de este año, pues son cinco elementos de seguridad pública en el municipio de Irapuato asesinados en diversos hechos y la mayoría pues en ataques. Y tenemos otros desaparecidos, hay unos secuestrados del año pasado, ¿todos son de este año? Estos cinco sí son de este año y el año pasado fue cuando hay un elemento de seguridad pública desaparecido todavía hasta este, hasta el día de hoy, donde se supone que habría ido a, se trasladaría a trabajar, pero en una glorieta de la Lázaro Cárdenas es donde simulan unos hombres haberlo chocado y quieren llevárselo para el hospital. Este se niega y se lo llevan a la fuerza y a partir de ahí, pues desconocemos cuál es todavía el paradero de este elemento de seguridad pública del municipio. Y tenemos también otro desaparecido que es el Policía Federal, que tiene ya más de dos años que todavía no saben el paradero de este, de este agente, señor. Correcto, Edito, usted en Irapuato, pero en Salamanca tampoco se fueron con saldo blanco, también hay hechos de sangre. Sí, este, hay hechos de sangre. De hecho, hoy en la mañana, este, en la calle Abasolo de la Colonia San Roque, esta colonia, pues es uno de los puntos rojos en el municipio de Salamanca, pues fue, este, asesinado un hombre de oficio carpintero. Hombre es el motocicleta, este, al pasar por el lugar disparan y el hombre fallece ahí. Y ayer mismo en el municipio de Salamanca, pues también en la comunidad de San Juan de Razos, este, o el encargado de, de, de unas grúas, pues es asesinado también. Hombres armados ingresan al lugar, este, intenta correr y el la, el intentar, este, huir, lo, las balas, le, lo lesionan y muere en el lugar, señor. En un negocio de grúas. Así es. ¿Era un empleado? Sí, era el encargado de, de, de las grúas. Correcto, Edith, pues Salamanca nada tranquilo, nada, nada tranquilo, tampoco. Sí, 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 sigue igual y pues Guanímaro, de acuerdo, este, también en la, en esta mañana, pues hay dos hombres muertos en el municipio de Guanímaro, en la comunidad del rodeo de San Antonio, es que se localizan un, el cuerpo de un hombre semidesnudo, este, pues con impactos de arma de fuego, hasta este momento, pues no, no está, no está, no está identificado esta persona y hoy mismo también, este, en una vivienda en la comunidad de Cora, este, hay, atacan o disparan contra esta vivienda y en el lugar, pues fallece un hombre que es identificado como Luis Enrique. ¿También en Guanímaro? También en el municipio de Guanímaro, señor, en dos hechos diferentes. Correcto. Edith, estamos pendientes, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Buenas noches tardes. Buenas, buenas tardes.